hola magelovers cómo están bienvenidos a una nueva entrega de soy magela el talk show el programa del astróloga número uno de village spain magela tauro gracias por estar ahí del otro lado a las siete u ocho viejas que deben estar mirando esto si es que se sumó alguna nueve me dicen de producción que ya son nueve que se sumó miriam del puesto de verduras de la esquina así que muchas gracias chicas por estar mirando este programa que esperemos estén disfrutando tanto de verlo como nosotros de hacerlo y si no vieron los capítulos anteriores acá en este este zócalo que aparece que es el canal de youtube de mi sobrino seba gonzález que es arroba seba stand up ahí pueden ir a ver los capítulos anteriores que están realmente para alquilar balcones porque han tenido invitados del primerísimo nivel no tengo ni idea cómo hizo la producción para que vinca para que viniera no sé que le habrán prometido a cambio pero hoy no es la ascensión porque hoy tenemos una invitada que jajaja tiene todo el futuro por delante y un presente de la concha of the lord estoy hablando porque le digo en inglés porque ella tiene como un nombre inglés viste estoy hablando de la divinísima es una divinísima porque es muy linda muy chiquilla estoy hecha mía la señorita la odio te juro un poquito de divina amorosa mary bills mira lo que es hasta el nombre tiene lindo mary bill yo soy majela tauro sueno real y me entiendes me gusta me gusta majela pero por favor vos y majela y decís lo que soy una mujer rubia vieja vegentada mira gorda vieja sí vieja sí bueno que lo diga yo es una cosa pero vos estos milenians son unas atrevidas me encanta además de tus dientes tu cutis tu todo tu pelo y me encanta tu voz obviamente estás trabajando de cantante y ahí estamos viendo obviamente este claro vos estás currando lindo con el tema de la voz angela mirá la foto bueno estás inspirada estás tipo no ahí todos podemos ver que está cantando more than words more than words more than words and since oh oh my and 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 Ah, porque estoy pronunciando más Claro, como la señorita fue a un colegio Que es re bilingüe Fui al Heart of Mary Corazón de María Lo digo en inglés para que suene más cheto Porque en realidad es horrible Pero bueno, te decía Me encanta tu voz ¿Vieron la dulzura que tiene esta botija en la voz? No hay manera de que algo que salga de tu voz Suene feo Y lo vamos a comprobar a continuación ¿De qué forma? Yo te voy a entregar a cambiar ¿Viste acá? Tengo tres frases Vos tenés que leer solamente las frases que dicen ahí Y que son cosas feas, tienen connotaciones feas Pero con esa voz suena adivino Mirá, a esa cámara, por favor No hay nada que no te vayas tranquila ¿Sabés la hermosa o rubia? Demasiado rubia, sí ¿Entiendes? Porque claro, piensa en la situación Papi, fui a dar marcha atrás Y sin querer te choqué todo el auto No pasa nada, mi amor Tienes seguro, viste, te chupa tres huevos Llega a ser otra hija, la acabas a trompar ¿Lo que? ¡Pá! 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 No pasa nada Con esa voz vamos con la siguiente A ver Te pedí para hablar porque quiero decirte que necesito un tiempo Estoy confundida Creo que me gusta tu mejor amigo Hagamos un trío ¿Qué te puedo decir? Es divina Te está diciendo que estás recalentada con tu mejor amigo Que te quiere pagar una patada Pero con esa voz no te podés enojar Es brillante Mami, llegó la factura de la luz Y son 6.500 pesos Bueno, ahí capaz que Todo bien con la voz existida Pero 6.500 pesos Con 6.500 pesos Pero hasta el ejemplo 2 Quedó demostrado que Mari con esa voz que tiene Es un nuevo trabajo que podrías tener Es un título que no existe Es Decidora de malas noticias O sea, porque decís ¿Me entiendes? Que te contrate para decir malas noticias Rodeada de los zánganos Todo ex-rugbears Que seguramente eran unos fracasados Jugando al rugby Al rugby Y el rugby es la pelota torcida Esa señora Que como que la aplastaban con la pelota De auto y quedó así Y como ninguno tiene talento Para el rugby Dijimos No tenemos talento para el rugby Bueno, vamos a arrancar para la música Que tampoco tenemos talento Pero bueno Y como está ella Sobrevive Obviamente Porque vos le pones a esto A un cuidacocha A cantar al lado Igual van a ser exitosos Porque mirá lo que decís Divina Entonces La pregunta es la siguiente Jugando con el nombre de la canción Que me voy contigo ¿A qué lugar aceptarías irte Conmigo Ahora mismo Si yo te doy Tres opciones Ok ¿Contigo? Magela Sí, con Magela ¿Con quién vas a ser? ¿Cómo se llama yo? Y capaz que me está Soy Magela ¿Me estás presentando a alguien más? Como estás soltera, ¿no? Sí Ese Tinder está un fashion La primera opción A Al garage de casa A meterle mano A un Chebet Del 93 Que tengo Perdón En casa Te lo digo yo mal Tengo un Chebet Del 93 Que le estoy haciendo El motor nuevo Opción 1 Ayudarme a meter Yo te pido La pinza La francesa Y ahí voy metiendo mano En el motor Opción 2 A ver Un entrenamiento De la tercera De Basagne Que juega un sobrino mío Basagne Es un cuadro De fútbol El tipo Ok Por eso nunca Lo escuchaste nombrado Y el tercero es El club De Anita Un boliche Para gente De mi edad Que nunca Visiste en tu puta vida Que es donde va el logo Todos los fines de semana Entonces ¿A cuál te gustaría ir? ¿Con cuál te irías? Me voy contigo enseguida ¿A meterle mano O un chevete En el 93 A ver un partido De la tercera De Basagne O el club De Anita ¿Cuál pensás Que elegirías? Basta que yo me pongo Y diría El club de Anita Porque está como En tu burrú No es música Podés ver La gente mayor Lo que baila Pero no No, no No, no Ya sé Vas a ver el partido De fútbol Para ver chongos Ahí te amo Tremenda torronta Ay perdón Perdón Porque se me sube Me sube Y buenísima Qué labio Y ahí elegí Bueno me gusta Qué bien Así que La meri Está on fire Bueno no seas boluda Estamos en verano Trastá de no ponerte De novia ahora Por favor Te digo por la duda Sí, sí A partir de mayo Que arranca el frío Viste que bueno Está lindo Abril también Abril como que Depende del abril Pero bueno No te pongas de novia ahora Es muy importante Sos mucho de bajar Como veíamos foto por ahí A bajar A tocar la guitarra A la playa A hacer fogones Sí, sí, sí ¿Cuáles son Para vos Las tres canciones Que no pueden faltar En un fogano? Es muy buena esta pregunta Es muy buena José sabía Obvio Porque es fanática De la vela puerca Son todos drogaditos Son todos drogaditos No mentira La vela puerca José sabía Que no perdés La sé La sé La sé ¿Cuál más? Para mí La música brasileña Algo de tribalistas El gusto Dimosé El gusto Chificar contigo Esa, esa Parecida Estamos parecidas Ahora que lo veo Me parece un poquito Autotune Como hacen ustedes Y canta igual No, mentira La llego allá Cantó en vivo Y canta igual que en la Y la otra Entonces José sabía ¿Tribalistas? Y en un fogón Tiene que haber Dejadme pensar En un fogón Ay, ¿sabes qué me gusta Para el fogón? Ciro y los persas O los piojos Ciro está buena Algo de Ciro Si, trae una La filiarmónica Claro, Ciro ¿Cómo se llama? La armónica La armónica La armónica La armónica Ay, me copo Perdón Perdón Bueno, para mí Te digo La canción Que nunca la nombraste Pero bueno Para mí no puede faltar Jamás En un fogón La cita De Miguel De Ay De Chesty Sabor Prieto Cantarás No la conozco Yo la voy a cantar Y mis sueños Que vos la cantes Después se pulite Y sea más o menos así Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Y ahora va a cantar Esta es la primera vez Visto en la vida De la televisión uruguay Es Mary Dill Le toco para vos Cantando la cita De Chesty Sabor Prieto ¿Te acordás? Pasa y si te de Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Eh, pase Pasé 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 Tranquilízate 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 Leuscaros Si vos cantás Me enamoré Realmente me enamoré Lo que deben ser Los mensajes en este momento Para la producción Divino Bueno, hablamos Bueno, seguimos con la temática De acá De fogón Playa Leña Fuego Que no puede faltar Si hay que elegir Una bebida Hay un carbohidrato Para levantar Que no puede faltar ¿Cuál te gusta más? Vino ¿Vino? ¿Qué formato? ¿Qué color? ¿Qué sabor? Me gusta el vino Todos Todos los formatos No, no todos los vinos Son buenos ¿Sabes cuál es el peor? ¿Cuál? El vino mi suegra ¿Entendiste? Porque vos sos medio rubia Vino mi suegra No, mentira Vino Cualquiera A mí me encanta Vino rosado Dulce Moscatel Cortado con spray Ah, bueno Es espectacular ¿Cómo está para el verano? Qué lindo Un vino cortado Un tintillo de verano Un tintillo Es divina No es solamente una cara bonita También es una alcohólica Como usted, señora Así que usted tiene algo en común Que ella Solamente que le gusta el alcohol Porque después la ve Y no se Bueno, hablando un poquito Poneme la foto de la banda Con la banda Ahí con los zánganos estos Está rodeada todo el día Gira, recita El concierto Rodeada de siete hombres ¿Cómo así? Ya sos uno más Te tirás erutos Te tirás pedos Jugás al play Uy, mira cómo está eso ¿Cómo hacés para no contaminarte De todo lo desagradable Que es el hombre? Bueno Ellos me tratan como uno más Me dicen el Mario O Marito Es buenísimo El Mario El Mario Yo soy el Mario O Marito Y... Pero nada Después Yo qué sé Está Marco un poco mi lugar ¿Viste? Tampoco Tampoco la pavada, ¿no? Pero no hay momentos Que te gustaría decir Ay, me faltan las mujeres Para contarles Ay, viste Como no me estaba Que el plan El WhatsApp Vierve Entonces Ay, obvio Imaginate Ahora estás como con la manager Ahí Es como tu mamá Exactamente ¿Qué edad tiene la manager? Tiene 40 y poco Ah, bueno, está Más o menos ahí, claro Pueden compartir ese chongo Se le da claro Estaban como en esa época Muy bien Claro, ahí te vamos a correr Un poquito Porque claro Sos demasiado linda Y vos me estás dando el hombro Hasta el hombro Pero claro Queremos que se vea tu rostro En lo que vende Es tu rostro Tu belleza Tu juventud Que ojalá pudiera Chuparte un poco Esa juventud Y incorporarla a mi cuerpo Como hace Mirta de Gran Con todas las jóvenes Que van a su mesa Entonces Ahora Yo además de emo De astro Manejo todo Pero también manejo emojis Y esto lo preparé Justamente para vos Que sos millennials Y que no escriben Ella no sabe La cursiva lo que es No sabe Vos le pones Escribí y no sabe Solamente saben emojis Entonces Me quise adaptar A tu mundo A tu vida Y yo acá tengo Muchos emojis Voy a hacer como Un scroll de emojis Voy a hacer así Y cuando me decís Stop Yo hago stop O sea paro En inglés Y el emoji Que quede en la pregunta Que te voy a hacer Dependiendo Como que el disparador De la pregunta Es el emoji No tengo nada preparado Voy a improvisar Dependiendo del emoji Pero bueno Mi talento Seguramente me lo va a permitir Así que pronto Listo ya Vos cuando quieras Me hiciste esto Bueno ya tocamos Un poquito este tema Pero es la pareja Es el amor Y nada Es complicado Porque no es casualidad Que no tengas novio Debe ser complicado Con la fama Y los viajes Y las giras que tenés Tener una pareja estable Te pongo un poquito serio No 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 fue tan complicado Pero Bueno mentira Si es complicado Ah me encanta Que no mientas Que te abras a la gente Que le digas la verdad Que tenés una vida De mierda Que no todo lo pedís Es oro Que cantará Pero sabés que feo Es irse a dormir un domingo Sola Sin poder ver Netflix Con alguien ¿Por qué? Porque no Porque es el costado frío Juro de la fama No todo es toco para vos Llega el domingo Y hay tesoro Y hay tesoro así Mientras que la amiga Que es una fracasada Que cajera El supermercado Sin embargo Tiene su chombo Para poder ver algo Nexas Ah perdón Me saqué Sí Entonces es complicado Con 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 O sea Eso Unir Es como un puzzle Viste Es toco para vos Y no viajo Es como que no entra Es complicado Entra Entra Y de hecho Durante mucho tiempo Entró Pero llega un momento Que Cuando también La otra persona Tiene sus cosas Su cambio Hay veces que no coincidís Pero nada ¿Entendés? O sea Te juro que era insólito Que te dan ganas de decirle Venimos a buscar en 5 años A ver en qué ando Y viste Capaz que en una de esas Claro Capaz que estamos En mundos más parecidos Pero bueno Mary Deals La verdad que para vos Debe haber sido un placer Haber estado en este programa Son varias entrevistas Que te han hecho ya A lo largo de estos años Y yo no te quedo Pero de las mejores De las mejores No lo dudo Porque nadie Se va a animar A preguntar las cosas Incisivas que yo pregunto Por ejemplo Vas a una heladería ¿De qué gusto Te pedís el helado? Ya nadie Se lo va a preguntar O sea Hello Hello De dulce de leche Disco Disco ¿Me entendés cómo lo pronuncia? Usted diría Señora en su casa Dulce de leche Con pan con grasa Porque es tanta raja Usted señora Pero Ella como es Que el amor puro En vez de bizcocho En vez de pan con grasa Es de biscuit Entonces dulce de leche Biscuit Que en su barrio No hay Porque en su barrio No se consigue En su barrio Tiene chocolate Y frutilla Pero en los barrios De ella Donde ella frecuenta Que viaja mucho Por el exterior Tiene dulce de leche Biscuit Mary Dill La verdad que es un placer Gracias por haberme Acompañado En esto que es Soy Majela Que es el talk show Que tiembla Susana Esmérez Aparece una rubia Para sucesora De su trono Espero que haya pasado lindo Que sigan los éxitos Y bueno Que aparezca algún chonguito Quizás a partir de En abril El mayo Ahora el verano Claro Ahora no Ahí está Ponernos en pausa Todos los nietos Esos que están por ahí Exacto Disfruta Porque después La vida pasa Los años pasan Y vas a tener Estas caras de culo Que tenemos detrás de cámara Porque están casados En pareja En hijo Con hijos Responsabilidades El cholo Que hace lo que sea Para no estar en su casa El director Cuando tal de no estar en su casa Él te filma Una planta creciendo Viste Pone una cámara fija Y se queda Así que nada Gracias por estar acá Un placer Un placer Y ustedes también Gracias por estar ahí A las 9 o 10 señoras Que ahora se tienen que ir corriendo A la urgencia Seguramente tienen cita Con el traumatólogo Porque se quebró la cadera Pero gracias por haber Esperado para ir Y por haber disfrutado De esto que es Soy Magela El talk show De Magela Taurulastróloga Número 1 De Village Spain Termina este capítulo Si me van acá al costado En el canal de YouTube De mi sobrino Seba Stand Up Y se ven Todos los capítulos anteriores Porque esto Da para mucho más No se pierdan Próximamente Un nuevo capítulo De Soy Más Que La Impresionante Y Salud Mi Vida Que sigan los éxitos Y ojalá Que cuando tengas mi edad Hayas progresado Más que yo Un nuevo capítulo Gracias por ver el video.